Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco ha dejado bien clara su oposición a la ideología de género. Incluso los más críticos de la exhortación apostólica, Mora y Leticia, no pueden negar que ahí hay un alegato radical, clarísimo, contra ese tipo de imposición que el Occidente o algunas naciones del Occidente desarrollado quieren obligar a admitir, quieren imponer a otro tipo de naciones menos desarrolladas. Para el Papa Francisco es clarísima la defensa de la vida desde la concepción a la muerte natural y también, lógicamente, la defensa de la etapa intermedia, es decir, que haya unas condiciones de vida dignas del ser humano durante todo el desarrollo de la vida. Pero, repito, es clarísima la oposición a la ideología de género con todos sus derivados, por ejemplo, el matrimonio, la legalización del matrimonio homosexual, la equiparación de ese tipo de unión con la familia, la posibilidad de que puedan adoptar niños. Aún, insisto, basta con leer todo lo que él ha dicho una y otra vez, el Papa se ha opuesto a esos temas. Otra cosa es que algunos no hayan querido darse por enterados, esa es otra cuestión. Ahora, el Vaticano ha publicado un documento, Varón y Mujer los creó, ese es el título, ha venido publicado por la Congregación para la Educación Católica, pero es evidente que no se habría publicado sin el permiso explícito del Papa, y además que está en sintonía con todas las enseñanzas del Papa Francisco. Es un documento sobre la ideología de género y contra la ideología de género, en la misma línea, repito, que las enseñanzas del Papa y de forma particular, en la misma línea que la Amoris Laetitia. Creo que merece la pena leerlo, es un documento amplio, pero que no se lee con dificultad. Es verdad que se abre a un diálogo, pero un diálogo necesario, con aquellos que están defendiendo que a los homosexuales no se les persigan, no se les trate con violencia y no se menoscaben sus derechos legítimos. Eso dice el documento, los derechos legítimos, no otros que no son tales derechos. Por ejemplo, se niega la posibilidad de identificar las uniones homosexuales con la familia, que solamente merece ese nombre, aquellas uniones formadas por un hombre y por una mujer. Hay un capítulo especialmente importante dedicado a la familia, y se insiste, y esto es algo que llevamos toda la vida insistiendo, no es el Papa Francisco, es la misma cosa que han enseñado San Juan Pablo II, Benedicto XVI, igual lo mismo que ellos han enseñado con respecto al respeto debido a los homosexuales, pero sin que eso suponga el reconocimiento o la equiparación de la homosexualidad con la heterosexualidad de las uniones homosexuales con las uniones heterosexuales. Esto, los papas anteriores y exactamente igual este. Decía, hay un capítulo dedicado a la familia en la que se deja muy claro que es la familia la que tiene el derecho fundamental en la educación de sus hijos y no el Estado, como en muchos sitios se está pretendiendo, que es el Estado el que quiere educar a los niños, y cuando las familias se oponen son capaces, y hay casos en que esto sucede, de quitarle la tutela de los hijos a los padres. También se pide a la escuela católica que enseñe todo esto a los niños y jóvenes en las clases, en los colegios católicos, y que enseñe, dice que el matrimonio es el lugar donde debe ejercerse la sexualidad, es decir, donde deben tener lugar las relaciones sexuales. Me parece suficientemente claro, no es ninguna novedad, pero es claro y es muy útil que lo diga el Vaticano, que lo diga con el refrendo del Papa. También se dice, por ejemplo, que el niño tiene derecho, el niño que es adoptado, tiene derecho a ser adoptado por un hombre y por una mujer, y no por dos hombres o por dos mujeres. Bueno, yo creo que con esto, me parece que no solamente queda zanjado el tema en cuanto a la enseñanza de la Iglesia, sino que también se abre un capítulo nuevo, y que me parece a mí bastante importante. ¿Por qué? Porque una parte grande de los que se han proclamado en estos años entusiastas del Papa Francisco, han estado defendiendo justamente lo contrario de lo que el Papa ha dicho y de lo que ahora corrobora la Congregación para la Educación Católica. Es decir, muchos de los que se presentan como los más admiradores, fervorosos del Papa Francisco, enseñaban sobre estos temas que enseñaban justamente lo contrario. Si son honestos y coherentes, tendrán que recapacitar, cambiar sus posiciones e incluso pedir perdón. Del mismo modo, tendrán que recapacitar aquellas instituciones educativas donde se ha enseñado una doctrina distinta a la que enseña la Iglesia e incluso se han dado premios, pienso en determinadas universidades, por ejemplo, a políticos o a intelectuales abiertamente a favor de la ideología de género. Resulta que la Iglesia oficialmente está diciendo con el Papa Francisco y por boca del Papa Francisco que la ideología de género tiene que ser rechazada y hay colegios y hay universidades donde esto, en cambio, se apoya y se premia a los que la defienden. Parece a mí que tiene que haber ahora unas consecuencias y también tendría que haber una petición de perdón, por ejemplo, a esas familias que se han visto ridiculizadas o mermadas en sus derechos en algunos colegios católicos cuando han pretendido que a sus hijos se les enseñara simplemente la doctrina de la Iglesia. Creo que se hace, se ha hecho, y Dios quiera que no se haga más, pero temo que así ocurra, una manipulación tan grande del Papa Francisco que, al final, mucha gente cree que el Papa defiende cosas que él no ha defendido nunca. Con esto no quiero decir que todo lo haya hecho bien porque ningún ser humano hace todo bien. Pero, desde luego, en este tema, aborto, eutanasia, ideología de género, el Papa ha sido clarísimo. Otra cosa, repito, es que se haya hecho y se haga una manipulación tan grande de sus enseñanzas que pase él como defensor de todo lo contrario a lo que de verdad ha defendido. Creo que este documento tiene que servir a todos para hacer un examen de conciencia y Dios quiera que esos encendidos defensores de la ideología de género dentro de la Iglesia, si siguen así, al menos no digan que están en sintonía, que están en, digamos, unidad con lo que está enseñando el Papa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¡Gracias!